Bienvenidos sexalescentes, bienvenido a este programa, el diario de un sexalescente y yo presumo que si usted me está viendo debe ser porque probablemente usted tiene más de 50 años o sabe de alguien que tiene más de 50 años y usted quiere saber cómo piensan y cómo sienten los sexalescentes y de eso se trata este programa. Hoy estuve leyendo un artículo por demás interesante que hablaba sobre el orgasmo femenino y sobre la eyaculación femenina. Eso es todo un mito que se ha creado alrededor de una inmensa cantidad de videos que andan por ahí en la pornografía, en internet, donde hay mujeres que en el momento del clímax derrochan caudales de fluido que salen nadie sabe de dónde. Y por supuesto, esta es una situación por demás interesante, por no decirlo de otra manera, tanto para la mujer como para el hombre. Para la mujer, porque la mujer que experimenta este tipo de clímax fluido, con una abundante secreción de líquidos orgánicos, producto del orgasmo, se siente sumamente avergonzada. Porque, bueno, las sábanas y los colchones se mojan, porque el hombre se ve muy gratamente sorprendido, pero a veces no tan gratamente sorprendido, porque en el medio de la relación sexual hay que salir a cambiar las sábanas y poner sábanas nuevas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto crea una sensación un poquito bochornosa, sobre todo si es la primera vez que la pareja enfrenta esta situación. A todas estas, alrededor de esta fenomenología, se ha creado la mitología del famoso eyaculación femenina, sugiriendo que la mujer, de alguna manera, tiene glándulas, como la glándula prostática, que producen fluidos, que se acumulan en alguna parte, y que súbitamente, en el momento cumbre de esta apocalipsis, de este momento culminante del orgasmo, se abren una suerte de válvulas y salen esos chorros, porque a veces son chorros, estoy hablando de un cuarto de litro de líquido, ¿no? Entonces, yo les voy a dar mi visión médica de esto, ¿no? A menos que la anatomía humana haya cambiado, el único reservorio suficientemente grande y competente para mantener esta cantidad de líquido, cualquiera de esos líquidos, sea orina o sea el supuesto líquido eyaculatorio femenino, es la vejiga. Fuera de eso, la secreción vaginal, la que permite la humedad, la lubricación vaginal, es una secreción pequeña, una secreción de glándulas que producen una suerte de sudoración interna dentro de la vagina, y que obviamente ni se compara, pues, con esos chorros de agua que uno ve salir en las películas o en las películas porno, ¿no? Entonces, si uno hiciera una determinación química de ese líquido y lo llevara a un laboratorio, es muy probable que el laboratorista le dijera, chico, pero esto es orina, esto es simplemente orina, esto es simplemente una relajación de fínteres producto de una apoteosis erótica que liberó una serie de sensaciones que relajaron los esfínteres del medato urinario femenino, liberaron un volumen residual de orina que quedaba en la vejiga, que salió, pues, por supuesto, por el medato urinario, ¿no? Pero, como esa explicación anatómica, fisiológica y lógica, producto de la anatomía, esto no es un invento mío, es así como poco excitante, porque luciría como que... Entonces, lo que hizo el doctor fue que se orinó, sí, señor, se orinó mientras tenía un orgasmo, eso no luce muy bonito, a la mujer no le gusta sentir que se orinó, y al hombre no le gusta sentir que lo orinaron, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, se ha creado toda esta mitología de unas glándulas que sí existen, las glándulas existen, pero el problema que los médicos tenemos con relación a esta eyaculación femenina, entre comillas, es el volumen, o sea, estas glándulas sí existen y sí producen secreciones, pero no en esas cantidades, y no hay donde acumularlas y guardarlas para ese momento exquisito de la liberación donde se van a liberar chorros, que si ustedes han visto los videos de internet, y no los voy a poner esos videos, ustedes van a ver que esos son chorros, pero literalmente que abarcan hasta un metro de distancia la potencia de ese chorro. De tal manera de que el comentario que tengo hoy, y es el resultado de este programa, es que la eyaculación femenina como tal existe en el sentido de que sí, es una liberación de los efínteres que libera un contenido líquido que existe, que se llama orina y que está en la vejiga urinaria. Hay algunas mujeres que en el proceso de excitación liberan esos efínteres, otras no, otras lo controlan, como controlan también muchos otros efínteres, y no me preguntes cuáles son porque no los voy a hablar, pero en realidad pues la eyaculación femenina es una eyaculación neurológica, una eyaculación sensorial, pero no hay tal cantidad de supuesto semen femenino, o de líquido femenino que se acumula en un cuarto de litro, 300, 400 mililitros, y que súbitamente es abierto para que el hombre lo disfrute. Entonces, bueno, buenas y malas noticias. El orgasmo femenino y la eyaculación sí existen, las malas noticias es que no es ningún líquido diferente a la orina, es orina, de tal manera de que, bueno, acepten que la mujer se orinó y que ustedes son orinados. Hasta aquí llega mi nota de hoy, disculpen si les ofendió este comentario, pero es un comentario médico real en relación a mi experiencia leyendo este artículo sobre la eyaculación femenina. Muchas gracias, les habló el doctor José Fernando Cisnero para su programa diario de un sexo adolescente. Así que ya están informados. Buena suerte y cambien las sábanas cuando puedan. Gracias. 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 Gracias.